Tengo una adicción de KitKat, Almond Joy, Fruity Loopsies, Walmart, Target y Starbucks. Correcto. Tengo una mini adicciones. Sí, ¿dónde estás viviendo ahora? Ahora estoy viviendo en Moscú. Correcto. ¿Tienes una adicción en Moscú? Moscú es lo que se dice en español. ¿Tienes una adicción en Moscú? Moscú. No lo sé. No sé. Sí. Tu adicción en Moscú es Walmart. Es una mini adicción. Es una mini adicción. Porque... 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 No va a Walmart mucho, mucho. Correcto. And if you say, no va, you're talking about someone else, how do you say, I don't go? No voy, no voy. Correcto. Tú no vas mucho a Walmart. Tú no vas mucho a Walmart. ¿Cuántas veces cada día vas a Walmart? Uh... Uh... ¿Quién está? 22. Oh, 22. Sí. 22. 22. 22 es una mini adicción. 23 es una adicción grande. Pero... Pero... Norma, tú tienes una mini adicción porque tú solo vas a Walmart 22 veces cada día. 22. Describe tu adicción, Norma. Sí. Uh... Tengo una mini adicción de Walmart. Uh... Solo... Solo voy a Walmart 22 veces cada día. No es una adicción grande. Describe una adicción grande. Sí. Si... Uh... Si... Si voy a Walmart 23 veces una cada día. Uh... Es una adicción muy grande. Correcto. Solo voy a Walmart 22. Y... ¿Tú sabes quién tiene una adicción grande de la clase de español? Sí. Uh... Tengo una adicción. Sí. Tú tienes una mini adicción. Wes tiene una adicción grande. Muy grande. Musica... Metallica. Yes. Escucha... Escucha la música Metallica. Tiene una adicción grande. Sí. Me gusta Metallica. Muy muchos. Wes va a un grupo de Metallica Anónimo. Tiene una adicción muy grande. Sí, 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 sí. Wes dice... Oh, no. La adicción de Metallica es una adicción muy importante. Wes necesita ayuda. What's ayuda? Do you guys know ayuda? Help. Help. Correcto. Necesita ayuda para la adicción. Sí, 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 sí. Can you say help? No. Necesita ayuda y va al grupo de Metallica Anónimo. Es un grupo bueno. Es un grupo bueno. 23 adictos en el grupo. Pero Wes es el adicto número uno del grupo. ¡Celebración para Wes! ¡Yay! Es el adicto número uno. Wes es el adicto más importante. Porque tiene una adicción. Wes escucha Metallica 23 horas cada día. ¿Y qué tal? 23 horas. 23 horas. Did you understand that? 23... Horas. Hours. Hours. Correcto. 23 horas cada día. 23 horas es una adicción grande. En dos horas es una mini adicción. Pero mi adicción es grande. Correcto. La adicción de Wes es una adicción grande. Wes, ¿por qué es grande tu adicción? Porque Metallica es muy grande, es muy popular. Sí, pero Wes, tú escuchas Metallica 23 horas cada día. Es una adicción grande. Tú necesitas la ayuda del grupo. Sí. Información muy interesante. Los otros miembros del grupo tienen una mini adicción de Metallica. Wes no. No. Wes tiene una adicción grande de Metallica. ¿Cuántas horas escuchan Metallica los otros miembros del grupo? 23. No, no, no. Wes escucha 23 porque tiene una adicción grande. Los otros miembros del grupo escuchan Metallica solamente... 20 croce. 20 croce. 20 croce horas. 22. 22.2. Máximo. 22.2. 20 mini adicción. 20 mini adicción. 21 mini adicción. 22.2 mini adicción. 23 una adicción grande. 24. Carlos, cub promulsi. 3028. 2929. 3029. 움 harm. 3130. 3230. 31¬1. 3230. Sí. West tiene una edición grande porque West escucha, ¿cuál es? Escucha, correcto. Metálica para 23 horas. Es terrible. Terrible, ¿no? No, 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 es bueno. ¿Cómo es terrible? Es un problema. Muy bueno. No, cállate. Es un problema grande. ¿West va a un grupo porque necesita ayuda? Sí, West va a un grupo porque West necesita mucha ayuda. Correcto. Mucha, muchísima ayuda. Muchísima ayuda. Correcto. Porque hay un grupo de chicos con los otros miembros del grupo tienen una mini adicción. Sí, sí. Mini adicción. 22 horas.2 es una mini adicción. Pero West no. Es una adicción grande. Necesita la ayuda del grupo. Sí. Pobre, pobre. West. What's Metallica mean? Metallica. Metallica is a hard rock group. Heavy metal band. Heavy metal. So it's an English word. I actually have an addiction to Metallica, which is fun. West tiene una adicción. West necesita ayuda. Mucho ayuda. No, 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 no. West escucha Metallica. 23 horas cada día. Tiene una adicción grande. En tu opinión, West, ¿necesita la ayuda del grupo? Sí, necesito la ayuda del grupo porque yo escucho muchos Metallica. Es obvio, West. Pero un momento. Yo necesito la opinión del experto del mundo. Porque él sabe muchísimo. Porque él sabe muchísimo. Experto del orden del universo. ¿Tú tienes una opinión de la adicción de West? Sí. Según el orden del universo, la adicción de Metallica es muy, muy malo. Un momento. Norma, tú no eres Aubrey hoy. Tú eres Norma. Norma, ¿qué piensas tú? Uh, pienso que el experto no es un experto de adicciones. De mini, mini experto es experto de adicciones. Tú necesitas la opinión de mini, mini experto. Mini, mini experto. Norma dijo que tú eres un experto en adicciones. ¿Es correcto? Uh, sí. Es obvio. Mini, mini experto. ¿Qué piensas tú de la adicción de West? Pienso que no es muy terrible, pero es un poco terrible. Un poco terrible. Mini, mini experto. West, ¿debe ir al grupo o no? No, debe. ¿Qué es debe ir, Parker? To go. Should go. Oh, should go, yeah. Debe. We've had debe. ¿Dónde you remember that, Tyler, debe? ¿Dónde you remember Aubrey? No. ¿Dónde you remember, Wes? We've had it before. No, I remember it. Okay, I'm just saying, look, it's a hard word to get in your brain. The way I was talking about, if I were to say I should go, it'd be devil. Yeah. Yeah, okay. Yeah, Wes, when you answered, you had perfect Spanish. Thanks. It sounds really good. And you're fluent. I can just tell you're really coming along. All you guys are. I mean, but it's always so, I love hearing your Spanish. It's so good. Debo, yeah. And in the past tense, that ia, we don't have this idea. But if, like yesterday, I should study my Spanish, you say, debía estudiar Español. But we don't have a past tense of should in English. But in Spanish, they do. So it's a hard feeling for us to get. You know, I should study, but I should, like, maybe the equivalent, I should have studied. Yeah. That's the closest to it. But it's, it's, that's one thing on Spanish. It's, it just takes a little understanding. Wesley, do you remember when, on the screen, we learned debe when it, when we were, remember, aburrida, no, aburrida, how do you say, how do you say boring again? Aburrida. Aburrida. Yes, that's the word I'm looking for. Yeah. And I think it was below debe. Yeah, good, good. Felicity, good job. Good. Yeah. Okay. Mini experto. Mini, mini experto. En tu opinión, Wes, debe ir a las reuniones. Can you hear the word reuniones? Reunion? Yeah, reunions. But in, but a reunion in Spanish is a meeting. So we say like reunion, like a class reunion or something. But in Spanish, they use the reunion as a meeting, the word for meeting. So Wes, debe ir a las reuniones de Metallica Anonymous mini, mini experto. Si, debo ir la, debo a. Debo ir is right. I should go. Debo ir la grupo de Metallica para mi. Dang it, I forgot how to say help. Ayuda. Ayuda. Un momento, Wes, necesitamos saber la opinión del mini, mini experto, porque él sabe mucho de las adicciones. Mini, mini experto, ¿qué piensas? Wes debe ir o no debe ir a las reuniones. Pienso que Wes debe ir a las reuniones. Reuniones. Correcto. Oh, excelente. Wes, el mini, mini experto, piensa que tú debes ir a las reuniones. Hay una reunión cada miércoles. Miércoles is Wednesday. Cada miércoles a la una. What did I say there? There's a meeting every Wednesday at one. Right. Every Wednesday at one. Cada miércoles a la una. So on time, you just say, it's like the one hour. And then all of the rest, you say las dos, las tres, las cuatro. So a la una, hay una reunión cada miércoles a la una. Y los otros miembros van a la reunión. Pero la reunión es más importante para Wes. ¿Por qué? Que Wes tiene una adicción muy grande. Correcto. ¿Y por qué es menos importante para los otros miembros del grupo? Porque los otros miembros tienen una mini adicción. Pero Wes tiene una mini adicción. Es obvio. Los otros miembros del grupo tienen una mini adicción. Wes no. Wes tiene una adicción muy grande. ¡Oh, mira! ¡La chica! ¡Es Noah! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Oh, no! ¡Celsea! ¡Celebración! ¡Yay! ¡Oh, Wes! ¡Celebración! ¡Oh! Ok, Kelsey, pregúntale a Aubrey lo que está pasando. ¡Oh! Me? Sí, pregúntale a Aubrey lo que está pasando. Lo que means what. Oh, um... Pregúntale lo que está pasando. No sé. No... Pregúntale means ask her. Oh, ask her. Oh, sí, eso es mío. Aubrey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pasando. Pasando. ¿Qué está pasando, Aubrey? What did you ask there? What is doing? What is making? What is passing? But in Spanish, we don't say it that way. We say what is happening. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Aubrey? West, hay un chico. West tiene una dicción muy grande de Metallica. Escucha, escucha Metallica, 23 horas de mercadería. Es una dicción muy grande. Es so real. West va a... Oh, what is it? Grupo. 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 Grupo de... Adi... Adi... Um... Metallica Anonimo. Metallica Anonimo. Me... Gracias. Um... ¿22 personas? Sí, hay 22 personas. Describe el grupo. Ah, el grupo West es chico número uno del grupo porque las... celebración para West es chico uno porque los otros miembros tiene una mini adicta. de Metallica West solamente tiene una proficción grande. Muy, muy grande, super grande. Es un problema. No, es un problema para ti. ¿Por qué tenemos una celebración para West? Porque es chico número uno de celebración. West, importante ser chico número... chico uno. Bueno, a ver, describe la adicción de los otros miembros del grupo. Los otros miembros escuchan... ¿Qué? 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 Um... Solamente... ¿22 horas? Sí. ¿22 horas? Sí. Es una miniaddicción. Sí, es una miniaddicción. Pero 23 horas es una addicción grande. ¿Tiene la addicción grande o tiene una miniaddicción? ¿Qué? ¿Tiene una addicción grande o tiene una miniaddicción? Tengo una addicción super, super, muy, muy grande. Correcto. Necesita ayuda. Por eso means that's why. Really it says for that. Por eso, Wes necesita la ayuda del grupo. Correcto. Hay una reunión cada miércoles. ¿A qué hora? A la una. A la una. Cada miércoles. Miércoles is Wednesday. Cada miércoles a las dos o cada miércoles a la una? A la una. A la una. Cada miércoles o cada viernes? Cada miércoles. Cada miércoles. Cada miércoles. Cada miércoles. Correcto. Es obvio, profe. Mildred jugó voleibol el viernes. ¿Recuerdan? Mildred. Sí. Sí. Mildred tenía un partido de voleibol el día viernes. Pero Wes tiene una reunión de Metallica Anónimo el miércoles. Correcto. Sí. Clase. Sí. Tengo otra información. Jeremy tiene una adicción. Jeremy? En el verso normal. Normal. La adicción de Jeremy es Elvis. Escucha. No. Es terrible. Es obvio. Escucha la música de Elvis. No. Es terrible. Es terrible. Caldera y Parker. Jeremy no es mis hermanos. Ahora. Parker. Parker, ¿es Elvis? Who's Elvis? Parker o Jeremy? Parker. Parker. Parker, I'm sorry, I meant to just say Parker. I can remember whether it's Parker or Jeremy. Parker tiene una mini-addicción. Escucha la música de Elvis. Parker, describe tu addiction. Yo tengo una adicción a Elvis, pero es una mini adicción. ¡Ah! Es una celebración para Parker. ¡Yay! ¿Por qué? Porque tiene una mini adicción. ¡Claro, eh! No, Liz tiene una adicción grande, pero Parker no. Tiene una mini adicción. Parker, describe tu adicción. Yo tengo una mini adicción a Elvis, pero es una mini adicción. ¿Por qué? Porque escucho la música de Elvis para una hora. ¿Solamente una hora? ¡Una hora! ¡Oh, excelente! ¡Mucho bueno para tres horas! Jeremy tiene una adicción diferente. ¡Oh! Jeremy mira la película es movie. Película Dumbo. ¡Oh! ¡Dumbo! ¡Dumbo! ¡Jerime! ¡Película favorita! ¡Dumbo! Mira Dumbo. ¡Todos los días! ¡Tiene una adicción de Dumbo! Jeremy, describe tu adicción. ¡Tiene una adicción de Dumbo! Correcto. ¿Y cuántas veces cada día miras a Dumbo, Jeremy? Mira a Dumbo para seis horas. Seis horas. ¿Cada día? Cada día. Un momento. Tengo que hablar con el mini-mini experto. Mini-mini experto. Jeremy tiene una adicción a Dumbo. Mira a Dumbo. Mucho, mucho. Seis horas cada día. ¿En tu opinión, es una mini-adicción, una adicción grande o una adicción normal? Es una adicción normal porque Jeremy es una persona normal. Es obvio. No, es una adicción terrible. Pero es normal. Es una adicción para niños, no chicos. Pero el experto, el mini-mini experto dice que es normal. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. El mini-mini experto es... No sabe. Nada. No sabe, Tyler. No sé todos. No sé todos. No sé todos. No. Quiero saber, ¿tú sabes mucho de las adicciones o solo el mini-mini experto sabe mucho de las adicciones? Es información importante, clase. Yo sé mucho de las adicciones. Pero, Mildred no sabe que yo sé. Mildred piensa que el mini-mini experto es la... Es la experto número uno, pero no es verdad. En su opinión. Pero yo sé todos. No sé todos. ¿Qué es la opinión del mini-mini experto, Tyler? Qué que... Mildred piensa. Sí, es mini-mini experto. Your Spanish is so good, it's incredible. Like when Tyler said, Milton no sabe que yo sé. There's just not... There's not very many kids learning Spanish that can do stuff like that. It's just... You're just amazingly good. Al escuchar música, puedes... Es correcto. No da tu head. No sabemos. ¿Quién sabe más de las adicciones? Hay un conflicto en la clase. Porque el experto número uno piensa que él sabe más. El mini-mini experto piensa que él sabe más. Mildred piensa que el mini-mini... ¿Qué es la opinión del mini-experto? Sí, el mini-experto sabe más. ¿Mini-experto? ¿Qué piensas tú? ¿Quién sabe más de las adicciones? ¿El experto número uno o el mini-mini experto? El mini-mini experto. Soy que dice... No, 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 no. Que... Otra persona piensa. Pero... El experto... Dije que es... Verdad. ¿Puedo hablar con una chica? ¿Celsea, tú tienes una opinión de lo que saben los expertos? El experto número uno piensa que él sabe más. El mini mini experto piensa que él sabe más. Mildred piensa que el mini mini experto sabe más de las adicciones. ¿Cuál es tu opinión? En mi opinión, yo sé más. Pero no estamos hablando de ti. Estamos hablando de los chicos. En mi opinión, todos los chicos están locos. Y en mi opinión, el mini experto es el experto que sabe más de todos los expertos. El mini experto. El mini experto. El mini experto. Lo siento, Adri, lo siento ya. El mini experto. El mini experto sabe. ¿Sabe más de todos los expertos? Sí, es más de todos los expertos. El mini experto sabe más. El mini experto. ¿Diner es Donald Trump? Sí, digo. Soy experto. Soy experto del orden del universo. ¿Y qué soy? Donald Trump sabe más de nada. Es verdad. Donald Trump sabe más de clase. Cuando hay un conflicto. Es obvio. En el grupo hay una regla importante. ¿Regla? Regla es rule. Yeah, I should have told you that. I knew you didn't know that. Una regla importante. Es yo sé, I know. Sí. Sí, yo sé es I know. O yo sé. Yo no sé. Sé y yo sé. They both mean I know. Siempre el experto del orden del universo es el experto más importante. Los otros expertos son muy importantes. Pero el experto del orden del universo es el más importante. ¿Por qué? El universo es todo, 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 todo. El experto es el experto del orden del universo. El mini-mini es experto, es experto de las adicciones. Y es importante. Las adicciones son importantes. El mini-experto es el experto de los peces. No, 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 no. Sí. Si necesitas saber información de los peces, tienes que hablar con el mini-experto. El mini-experto es, también es experto en otra adicción. Sabe más que el experto del orden del universo, sabe más que el mini-mini-experto, sabe mucho de la adicción de pez voleibol. Pez voleibol es más bien de todos. No, chica voleibol es más bien de pez voleibol. Tengo que hablar con el mini-experto. El mini-experto, tú sabes mucho de las adicciones. En tu opinión, es mejor pez voleibol o chica voleibol. Pez voleibol es muy bueno, pero no es más bueno de pez voleibol. Profe, el mini-experto tiene un mini-experto más. Es muy bueno de pez voleibol. Sí. Es. No solo de pez. Es muy bueno de pez. No, no es verdad. Es una cosa, es una opinión de una persona normal. No necesitas una opinión. Sí. Tu opinión no es importante. Es importante. Es importante. Es una opinión de... No, no es lo importante. No es lo importante. Ok, un momento. Vamos a hablar de Norma. Norma tiene 19 blusas de varios colores. Sí. Elvis, Parker, ¿qué tenía Norma? Norma tiene blusas de varios colores. Correcto. Pero Norma no tenía ninguna blusa amarilla. 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 Correcto. No tenía ninguna blusa amarilla. ¿Dónde compró las blusas? Walmart. Correcto. Norma compró las blusas en Walmart. Pero, clase. Una de las blusas Norma compró en la sección de ropa para elefantes, clase. No. Terrible. 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 Terrible, ¿no? Pero Norma es poco gorda. Norma, ¿tú eres gorda o flaca? Norma, ¿tú eres gorda o flaca? ¿Qué? Norma. Norma. ¿Tú eres gorda o flaca? Yo soy más flaca de todas las chicas del universo. Es correcto. Es obvio. Norma. ¿Dónde? ¿Dónde? Okay, here's a new four. You say, ¿dónde compraste las blusas? And you say, I bought by saying, compré. Compré. ¿Dónde compraste las blusas Norma? Compré las blusas en Target. Es obvio. No. Y una de las blusas era una blusa para un elefante. Norma, terrible. Porque Norma, una explicación. Walmart tiene una sección de ropa para elefantes. Target tiene una sección de ropa para mosquitos. Y tú estabas en la sección de ropa para elefantes. Y compraste una blusa de elefante. Oh, wow. Norma. Norma, describe la situación. Norma es poco corto. Yo estaba en Target y Target tiene una sección de ropa para elefantes. No, no, no. Mosquitos. No, para mosquitos. Sí. Mosquitos. Así que tú fuiste a Walmart. Sí, fui a Walmart. No me gusta Walmart. Y compró. Compró. Compró Shiba. Compró Shiba. How do you say ibar? Shiba. Compré. 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 I don't know. Compré. Compré. Compré una blusa para un elefante. Sí. Es ridículo para mí porque yo soy un elefante. Norma no tiene sesgos. ¿Qué? ¿Qué? Ah. Es que es una blusa de elefante. ¿De qué color era la blusa que compraste, Norma? Amaría? Sí. No, 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 no. No. Tú no tienes una blusa amarilla. Sí. Tú compraste una blusa verde. Oh. Oh. No me gusta verde. Pero era una blusa de un elefante. Oh. Oh. Blusa de un elefante, Norma. Es un problema. Sí. Norma, ¿qué compraste en Walmart? Compré una blusa de un elefante en Walmart. Correcto. Una blusa de un elefante. Excelente. Ok. El experto tiene problemas. No sé. No es verdad. Es más verdad. Según el orden del universo. Según el orden del universo es terrible. Según el orden del universo, tú tienes problemas. Según el orden del universo, tú tienes problemas. Según el orden del universo, silencio. Sí. Estoy en la opinión de expertos. No, no. La clase no sabe nada de mí. No, no. No, no. La clase no sabe nada de mí. Clase. Tú no sabe nada. Clase cállate. Ok, un minuto. Wes, describe la situación. Sí, Wes, describe la situación. La clase es muy terrible, Aura. La clase necesita ayuda. Es obvio. ¿Por qué? La clase. Ok, Norma fue a Target porque Norma quería comprar ropa, pero fue a la sección de ropa para mosquitos. ¿Cómo reaccionó? No le gustó, correcto. No le gustó porque era ropa para mosquitos. ¿Es una ropa pareja? Norma es muy, muy flaco. Correcto. Pero no soy pequeña. La ropa para mosquitos es mini ropa. No es ropa normal. Así que Norma compró la ropa para mosquitos o fue a Walmart? Compró. Fui a Walmart. No compró. Sí, es obvio, experto. Fui a Walmart. Entró. Entró. What does entro mean? Enters. She entered. Entered. Yeah, that all makes it. She went in. Entró in Walmart y fue a la sección de... Mosquitos. chicas flacas. ¡Chicas flacas! ¡Es una ropa! Y había una blusa y ella dijo... ¡Oh! Me gusta la blusa. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta la blusa? Es verde. ¡Correcto! ¡Color verde! Y verde es un color muy importante en la opinión de Norma. Norma compró la blusa. ¿Cuánto dinero, cuánto pagó por la blusa? ¡Veinte y cinco dólares o veinte y cinco centavos! ¡Centavos! ¡Correcto! ¡Veinte y cinco centavos! ¡Y punto dos! ¡Punto dos! Porque es dinero de elefantes. ¡Sí! Y los elefantes no tienen mucho dinero. ¡Por eso van a Walmart y compran su ropa en Walmart! ¡Celsey fue a su casa y se puso la blusa! I want to explain this. ¡Se is either herself or himself. ¡Puso is he put or he put! So, in Spanish, to say put on, they say himself he put or herself he put. And that gives you the idea, if you just say put, that's putting it anywhere. But if you say put himself, that's the idea of putting on. So, when Norma se puso la blusa, había un problema. ¿Qué problema había? ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Más grande del Norma! ¡Es extra, 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 extra large! ¡Correcto! ¡Ocho veces grande! ¡Ocho veces grande! ¡Ocho veces grande! ¡No, Norma! ¡No, Norma! ¡No, Norma! ¡No es gorda! ¡No es para mí! ¿Cómo reaccionó? ¡Es para mí! ¡Es una blusa de culpa! ¡No, Maxis! ¡No! ¡No! ¡Clase! Tengo información muy importante. Norma vio que la ropa era muy grande para ella, porque Norma es flaca, así que Norma tenía una idea. Gracias, reacción. Gracias. Tenía una amiga. ¿Cómo se llamaba la amiga? Oh, no. Felicity. Felicity, no. La mini, mini experiencia. Oh, Felicity. Clase es obvio. Betty. Betty. Es obvio, clase. Betty. ¿Y dónde vivía Betty? En su casa. Oh, no. Centro de África. Betty vivía en el centro de África. ¿Por qué? Porque África tiene muchos elefantes. ¿Por qué Betty es un elefante? Es obvio. Kelsey fue al centro de África. Kelsey? Oh, no. Norma. 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 Es obvio. Adiós, clase. Adiós. Adiós, mi amor. Norma. Casa y díganle hola, Norma. Hola, Norma. Hola, Norma. Hola, clase. Adiós, Norma. ¿Qué tal? Adiós. Norma llegó en África. Norma, ¿dónde estás? Estoy en África. Correcto. ¿Por qué fuiste a África? Porque tengo una amiga en África. ¿Y por qué fuiste a tu amiga? Porque mi amiga es un elefante. Tengo una blusa de elefante. Correcto. Tú tienes una blusa extra, ¿no? Sí, muy extra. ¿Tú necesitas la blusa? No, no necesito la blusa. Correcto. Así que tú diste la blusa al elefante, a Betty. Sí. ¿Y cómo reaccionó Betty? ¡No! No. No estaba contenta. A Betty no le gusta el color verde. ¡Oh! Norma. ¡No, hombre, Norma! Norma estaba contenta. ¡No! 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 Pero tengo información muy importante. La mamá de Betty. Oh, no. La mamá de Betty, Gertrude. ¡Oh, no! Estaba en África. Y la mamá habla español. ¡Oh! Y la mamá dijo, Norma, me gusta el color verde. Norma le dio la blusa a Gertrude. Y Gertrude estaba muy contenta. Norma estaba contenta. Y Betty no estaba contenta porque Betty no recibió la blusa. No tenía una blusa. Pobre, pobre Betty. ¡Wow! ¡Pobre, pobre Betty! Yami, habla de la clase de español. Tienes un minuto. Ok. Hay una chica. La chica se llama Norma. Norma tiene muchas, muchas blusas. Pero Norma no tiene un amorío blusa. Correcto. Hay un chico. La chica se llama Wes. Wes, tengo una audición muy mala de Metallica. La música hace... La música puede explotar su cabeza. Pero mi cabeza no es explotar. Explota. Mi cabeza está... Ahora? Pero... Sí. Pero tú no sabes que... No en la posibilidad. Ok, Jeremy, habla más. Ok. Wesley... Tiene un grupo de... Grupa de... Metallica Anónimo. Oh. Metallica Anónimo. Pero Wesley es chico número uno. Es un problema. Wesley tiene una adicción muy grande. Wesley... Um... How do you say listen again? Escucha. Oh, yeah. Escucha Metallica... Veinte tres horas en un día. Ok. Excelente. Habla. Um... The whole thing? You can talk about whatever you want about the class today. Ok. Um... Oh, jeez. Um... Norma es... Una chica... Uh... Es... E... Oh, jeez. Uh... Walmart... Un... Two... Go shall... I mean... In... 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 I mean... In... Um... I can't... I can't... I can't... Oh, five... Marco! Shh! Que compro in Walmart? Compro... Oh, that's what it is. Ok. Por ejemplo, una copa de elefante y Norma, no, dile, oh no, es una blusa elefante, no, es un lente. Y va a, va a África porque tiene una amiga de, y su amiga es una elefante, pero su amiga Betty no me gusta, no le gusta ver. Verde. Verde. Le gusta el color rojo, no le gusta el color verde. Ok, excelente. Kelsey, habla, un minuto. Bueno, creo que hay un conflicto en la clase porque el experto de todo el universo dice que, que él sabe mucho de todo el universo, él sabe más. Y el mini, Mildred, Mildred piensa que el mini, mini experto sabe más de todo el universo. Y es un conflicto muy grande porque no sé quién debe escuchar. ¿Escuchar? ¿Sí? Correcto, sí, escuchar. Y es un problema porque el experto dice que él sabe más, el mini experto no dice nada, y el mini, mini experto dice que él sabe, el mini, mini experto no dice nada también. Pero el experto dice que él sabe más de todo el universo. Y Mildred dice que el mini, mini experto sabe más de todo el universo. Y es un conflicto muy grande en la clase. Ok, experto del universo, ¿qué habla? Soy el experto del orden del universo. Y yo sé todos del orden del universo, es obvio. Según a tú. Es el orden del universo. Según a usted. Mildred no sabe nada. Mildred no sabe nada. Porque Mildred dice, oh, chica, voleibol es más bien de pez voleibol. Y yo sé mucho. Y el mini, mini experto sabe más del experto del orden del universo. Mildred no es correcto. Mildred no es correcto. ¿Según a quién? Es la sola persona que piensa que Sue es correcto. Y Norma dice que Sue es correcto. Mildred sabe más de todos los expertos. Y los de Rod, porque Norma... 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 Compró... 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 Una blusa del... Es... Es ridícula. Aubrey, ¿qué estás haciendo? No, blu... Mildred piensa que es... Es... Es verdad. Mildred, mini experto. Habla. Tyler. Hay una chica. La chica es Norma. Norma tiene muchas blusas de colores, pero no tiene una blusa de amarilla. Y... Y... Va a... Target a comprar una blusa. Y... Hay blusas para mosquitos, pero... No... 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 Es... Es... Es pequeño... Y... es otro grande y Mildred, Norman, no es muy gordo, así que va a África, así que va a África. Y a tu amigo Betty, y Betty es un elefante, y Betty no le gusta el color de verde, y la mamá de Betty quiere la blusa, y Norma le da la blusa a la mamá, y Norma es feliz, y la mamá es feliz, y Betty es muy triste. Ok, mini mini experto. Soy la mini mini experto, no sabe más que la experto de la orden del universo, y Norma y Mildred saben más que la experto de la orden del universo, porque la experto de la orden del universo no sabe mucho, y es muy obvio que no sabe mucho, porque la experto de la orden del universo es... Es un experto y sabe todo. No, me gusta frutillupies. No, no. Frutillupies, expresso... No es verdad. Seriosamente... Habla. Seriosamente... Jeremy habla. I already... Jeremy habla. Jeremy habla. Wes no está. Wes no está aquí. Felicity. Parker. Elvis. Había una chica. Había una chica. La chica se llama Norma. Norma tiene muchas blusas, pero Norma no tiene una blusa amarilla. Es bueno. Había un otro chico. La chica se llama Wes. Wes tiene una adicción mala a Metallica. Es obvio. Si. Wes escucha a Metallica para 23 horas cada día. Wes va a la... How do you say meeting again? It's the word reunion with Spanish pronunciation. Reunion reunión. Reunion de las personas con que escucha Metallica. Había un otro chico. La chica se llama Elvis dos. Es una chica muy buena. La chica sabe mucho. Tiene una mini adicción a Elvis Presley. Es una adicción buena. Elvis sabe mucho de nada. Según a quién. No. First of all, real quick. Oh, did Felicity talk? No. I have a question. Can I try in Spanish? Try in Spanish. Si. And also, es Comprer Bot. Comprer is Ibot. Compror is hebot. Going against all Spanish rules. Compror is hebot or just hebot? Compror is he or shebot. It doesn't matter the gender. Comprer is Ibot. All right. So, Tyler is Experto Orden de Universo. It's obvio. Y Kelsey is Norma. Norma tiene una mucho blusas pero no tiene una blusas Amoria. I said that right. Yeah. You're doing great. Yeah. Good. You're doing great. Good job. Lo siento, Kelsey. Es cierto. Y Parker tiene una adicción Soy Parker Soy Elvis Dos. Es dos. Vale. Soy Parker. Parker. Y Y Wesley Wesley tiene una adicción a Metallica. 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 Es verdad. Es obvio. Es obvio. Es obvio. Vivir en Africa. Soy un telefonte. y no 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 que mi no se quien mi nama es pero fue 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 africa i got two things one is reading jeremy how many hours are you up to for the month to tell me your month-long uh rating total i have three and a half hours okay felicit do you have to do any reading um i haven't been keeping track of the time okay do you have to do uh like i usually do like um you have to do half the reading of everybody else because you started so much later i know four hours usually what i do is i i look at the papers and i just kind of read through it and